La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. La luz, amadísimos, vencerá en Nicaragua. La luz vencerá toda fuerza de odio que quiera imperar en las relaciones interpersonales, sociales, políticas y económicas. La luz vencerá sobre toda fuerza contraria a la vida, desde su fecundación en el vientre materno hasta su muerte natural. La luz vencerá sobre toda fuerza contraria a la familia, tal y como Dios la concibió en el Génesis. Vencerá toda confrontación, desconfianza, descalificación, señalamientos, pugnas, rivalidades, egoísmos e intereses personales, grupales o partidarios que pretendan sobreponerse a los intereses de la patria, del bien común. Cuando en una nación prevalece la búsqueda de la justicia, de la paz, de la libertad, de la institucionalidad, de la convivencia fraterna de unos con otros, de la justicia social, del desarrollo humano sostenible, de la promoción humana para que los pobres salgan de su pobreza, con una mejor distribución de las riquezas, cuando en una nación prevalecen estos bienes, prevalece indudablemente la luz. En Nicaragua prevalecerá finalmente la luz. Confiemos, esperemos y trabajemos todos juntos para lograrlo. Así sea.